¡Yo vine porque quise! ¡A mí no me pararon! ¡Yo vine porque quise! ¡A mí no me pararon! ¡Sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela! ¡Ya basta de sanciones criminales! ¡Ya basta de persecución económica! ¡Ya basta de persecución financiera! Un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino. Y desde el gobierno interino, él saloteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Así comenzamos este viernes noticioso. Bienvenidos, mi nombre es Jessica Vallenilla y comenzamos con lo que fue la presentación de Nicolás Maduro ayer en la tarde de su memoria y cuenta. Allí pidió el cese de las sanciones, como habrán escuchado, y avanzar en la consolidación de una nueva geopolítica regional. Con respecto a las peticiones de los diferentes gremios en Venezuela, se refirió al tema de las sanciones y de alguna manera justifica el tema del aumento o no de los salarios en Venezuela. Vamos a escucharlo. El ingreso petrolero es 232 mil millones de dólares. El impacto sobre toda la economía cuando se invierte este dinero y se multiplica en actividad económica, el impacto del que estamos hablando es de 642 mil millones de dólares. Y todo lo que eso implica en captación de impuestos, en movimiento económico, en generación de empleo, en ingreso para el Estado para poder pagar buenos sueldos y salarios, para hacer buenos contratos colectivos, para invertir en alimentación, en salud, en vivienda, en educación, en derechos sociales en general. Hay que recordar que diferentes voceros del gobierno o de la administración de Joe Biden y en su momento de la administración de Donald Trump siempre han aclarado que las sanciones no son contra Venezuela, sino contra funcionarios que están en la cúpula del régimen de Nicolás Maduro y no contra el país, como les vengo diciendo. Lo cierto del caso es que las protestas siguen este viernes, los gremios siguen en la calle, pero específicamente en el Estado de Bolívar la situación se ha intensificado, pues las amenazas, las detenciones y la persecución marcan las manifestaciones de los trabajadores de Sidor. Por eso tenemos en vivo en este momento, y nos vamos específicamente al Estado de Bolívar, a la periodista venezolana corresponsal en esa entidad, Andrea Calma. Andrea, ¿cómo estás? Entiendo que hubo una reunión temprano, una asamblea de trabajadores. ¿Qué se acordó? ¿Qué es lo nuevo que ha pasado en este viernes allá en el Estado de Bolívar con respecto a esta protesta que realizan los trabajadores de Sidor? Bienvenida, Andrea. Un placer tenerte. Hola, Jessica. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bien, en este momento todavía se encuentra reunido el gobernador de la entidad, en el mercado con algunos representantes de estos trabajadores que desde el día lunes 9 de enero se ha mantenido en protesta en tramo de la unidad de los trabajadores muy cerca del portón 4 de Sidor. Hasta el momento todavía desconocemos la información de cuáles son los acuerdos que han alcanzado, sin embargo, los trabajadores hasta donde hemos podido conocer, pues están firmes en sus peticiones, que es que se reconozcan sus derechos como el pago de un salario en dólares, pues ellos han argumentado que con lo que ganan hasta ahora pues no les alcanza para comprar ni siquiera un pollo. Textualmente cito lo que han dicho los trabajadores. Andrea, para poner en contexto, porque nosotros estamos fuera de Venezuela y hay personas que no ven, que no saben lo que significa, por ejemplo, Sidor o lo que representa Sidor en Venezuela. Si nos puedes poner en contexto lo importante que son estos trabajadores y que esa industria en este momento esté paralizada. Pues la siderúrgica de Lorinoco al Frodo Manegro es ícono de las empresas básicas en Guayana, el Estado de Bolívar y de hecho el mismo país se mueve a través de sus empresas básicas de la producción de hierro, la comercialización de hierro, de aluminio, de otros minerales que se explotan en la región y que pues Sidor siempre ha sido punta de lanza en cuanto a las empresas de hierro y de aluminio de aquí de la región. Que Sidor o que los trabajadores de Sidor hayan decidido tomar las calles y protestar durante cinco días. Hoy es el quinto día que permanecen en la calle aún cuando en este momento están sosteniendo un encuentro con el gobernador Ángel Marcano. Es referencia para los demás trabajadores, conversando con ellos durante estos días que le hemos estado dando cobertura a esta protesta, pues han dicho que ellos intentaron reunirse con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, y también con el presidente de la Siderúrgica en varias oportunidades, pero no fue posible. No fueron escuchados, no fueron atendidos y por esto ellos decidieron tomar las calles. A raíz de esto, Jessica, se han generado algunas consecuencias. Por ejemplo, a través de la empresa del Estado, Alimentos Bolívar, su presidente, manifestaba que no han podido cumplir con el cronograma establecido de la distribución de alimentos en este programa del gobierno porque las contratolas conventivas de alimentos no han podido ingresar a Puerto Ordaz, pues están los trabajadores en esta parte de la vía que conecta a Puerto Ordaz con Ciudad Bolívar. Es decir, que ahorita se pudiera, gracias a estas protestas y a toda esta paralización, se pudiera presentar escasez en algunos rubros alimenticios en el resto del país? En el resto del sur del Estado, realmente hacia el sur. Puerto Ordaz, todo Ciudad Guayana, Municipio Caroní más bien, y otras localidades como El Callao, Upata, Gran Sabana, todos los pueblos que quedan hacia el sur. En Ciudad Bolívar hay normalidad en cuanto a la distribución de alimentos de combustible. Aquí ocurrió, Jessica, con el combustible que días atrás no habían podido ingresar las gandolas hasta ayer, que lo hicieron a través de una trocha. Una trocha que abrieron para que pudieran circular las personas que quieren entrar a Ciudad Guayana y también aquellos que quieren salir. Estas gandolas, con el combustible que viene desde Puerto La Cruz, pasaron por estas trochas y hoy hay suministro en Ciudad Guayana y en Upata, el municipio Piar. Bien, muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte y por hacer el contacto con nosotros y ponernos en contexto lo que está ocurriendo en esa entidad y lo importante que significan las empresas básicas para el resto de Venezuela. Nosotros vamos a realizar nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a conversar con uno de los protagonistas precisamente que está a la cabeza de estas protestas, de estas manifestaciones, en CIDOR. Ya regresamos. CIDOR CIDOR